Sabemos que tenemos desafíos aún importantes, sin embargo, se estabilizaron mucho los precios a la baja y eso se ve en la canasta básica y en el control que hemos tenido de la oferta y demanda del país en muchos ruros. También una institucionalidad debilitada, como la hemos encontrado en muchos otros ministerios del aparato estatal. Por supuesto que en el sector agropecuario encontramos lo mismo, por lo que se trabaja y se trabajó y se trabaja hoy en día para dejar eso muy blindado y que no vuelva a pasar, que no tengamos una mesa aquí representada de 7 instituciones pegadas al sector agropecuario y en pro de un futuro prometedor. También las políticas comerciales agresivamente exclusivas, donde encontramos bastantes distorsiones aceleradas que se habían dado a través de los tratados de libre comercio de casi 300 líneas arancelarias bajadas de un plumazo. Son distorsiones que nos tocó arreglar en su momento y también dejar una política bien definida en ese punto. Ya al 2006, al 2007, un periodo de crecimiento, como lo ven en pantalla, de planes muy concretos y que ya no solo son para estabilizar al sector, sino para pasar ya a otra instancia y cómo modelar nuestro país en temas agropecuarios, incluyendo elementos agrologísticos, incluyendo elementos de exportación o agroexportación que el país antes no tenía o simplemente no se le ponía el foco. Así que definimos programas básicos, como lo ven en pantalla. Creamos Panamá Exporta, creamos el sello orgánico del país. Se lanzó a través de un esfuerzo mancomunado de nuestra estructura de sanidad vegetal, nuestro departamento de agricultura orgánica. También creamos internamente con la cuarentena y la sanidad agropecuaria Panamá Bioseguro y también por primera vez junto a la Asociación Nacional de Ganaderos se creó un programa llamado Desarrollo Ganadero que está en plena ejecución y que estamos seguros nos va a llevar a un siguiente nivel. Y también enfrentamos al Ministerio de Desarrollo Agropecuario por primera vez a una realidad, a una realidad de agronegocios interna y externa, donde el Ministerio debería llegar a madurar a ese nivel creando una oficina de agronegocios, pasando junto al Ministerio de Comercio e Industria a una parte de Panamá Exporta, que es el sello país que estamos incentivando. Pero lo más importante, logramos objetivos claros con la oficina de agronegocios en Rotterdam, en Holanda, que va a salir el 1 de agosto a comenzar a inaugurarse y formalmente tendremos nuestra primera oficina mixta. Esta oficina está integrada por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, la Autoridad Marítima de Panamá, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Comercio e Industria. Ustedes van a ver, son cuatro instituciones que influyen, que confluyen, pero es la realidad. Nuestro país es el primer país en abanderamiento de naves, y esa combinación logística tenemos que combinarla con un poder agropecuario tácito por ahora, pero que estamos seguros que en un momento va a tener su lógica, va a estar abierta en Rotterdam, ya se le anunció la formal apertura al gobierno holandés, ya tenemos la parte física, tenemos al funcionario designado, que es un funcionario de carrera de parte del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, enfocado en agronegocios, y cómo comienza a ver esto, cómo comenzamos a poner a Panamá en el mundo.